Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al nuevo ciclo, especialmente a la gente de Pisces, que en este video recibirá los mensajes para la semana del 16 al 22 de julio. Aquí la diosa Ishtar acompañando siempre al signo de Pisces, y recuerde que estos son mensajes generales y no personales, ya que están dedicados para toda la gente nacida bajo este signo. Los invito... ¡Uy! Hay cuantas cartas que caen para Pisces. Vamos de vuelta. Ahí estamos. Estos son los mensajes principales para Pisces. Confesión, movimiento poderoso, reputación, abundancia y estrella sirio. Vamos a pedir más información y los invito a suscribirse a nuestro canal y a darle me gusta a este video. Muy bien, Pisces, comenzamos tus mensajes. Confesión, amor puro y sensiner. Bueno, vas a recibir un gran secreto. Hay alguien, una persona femenina, que te elige a ti para confiarte un secreto muy fuerte. Algo con lo que tú te vas a ver un poco complicado, no vas a saber cómo manejar semejante información, pero los ángeles te dan una idea, te dan una receta. Utiliza el amor, el amor puro, el amor elevado, para darle contención a esta persona. Por aquí tenemos movimiento poderoso, cupido y a miel. Bueno, encontrarás en tu pareja un movimiento que te lleva a creer más en el amor. En el ámbito de las relaciones amorosas, llegarás a la siguiente etapa, avanzarás y encontrarás algo muy bueno. Se produce un gran movimiento para ti en la zona del amor, un movimiento positivo. Por acá tenemos reputación, los hijos y Metatron. Bueno, este arcángel Metatron te está acompañando especialmente porque vas a vivir un conflicto en la familia en donde se va a ver, o sea, van a poner el ojo en tu reputación. Se va a hablar de ti, se va a desconfiar de ti, se va a poner tu reputación en la mira, qué intenciones tenés, por qué haces las cosas y qué es lo que querés lograr. Vas a vivir todo este conflicto que va a ser un poco triste y angustiante, pero el arcángel Metatron va a estar ahí para acompañarte y reconfortarte. Recuerda pedirle su asistencia. Por este lado la abundancia, Amael y Raciel. Bueno, llega mucho dinero para Pisces, llega mucho dinero y hablan de proteger. Debes proteger ese dinero y cuidar con quien lo compartes, ¿sí? No derrocharlo, pero sobre todo cuidar con quien hablas. Si no le andes contando a todo el mundo todo ese dinero que recibes, debes proteger la información y disfrutar aún más de tu abundancia. Y por este lado tenemos el ángel de las estrellas, la estrella Sirio, a Rafael y Raguel, otro arcángel que se hace presente para ti, Pisces, y que habla de la salud. Debes conectar con tu salud y para tener una salud aún mayor, Pisces debe conectar con su espiritualidad. Es momento de sanar a nivel ancestral, Pisces. Vamos a buscar más información. Muy bien, la salud. Si estas dos arcangelinas en realidad son dos cartas de la misma arcangelina que hablan de la salud, debes cuidar tu salud, Pisces, y con este mensaje reconfirmando que lo debes hacer de manera espiritual. Y que, bueno, no pierdas tu capacidad de amar, Pisces, no cierres tu corazón, es el mensaje que te trae esta arcangelina. El día especial para ti será el martes 18. Y el número que te acompañará será el número 3, la creatividad, que dice que confíes en tu inspiración, que confíes en tus ideas, y que confíes en que realmente vas a poder desarrollar todos tus proyectos de manera exitosa. Te leo en los comentarios y me cuentas qué proyectos te gustaría que tengan éxito en tu vida, Pisces. Nos encontramos la próxima semana. Amén. Namasté. Gracias.